Siete de la mañana, tres minutos, señor padre, buenos días. Usted sabe que siempre le digo a esta hora, ánimo, fuerza, y sigo creyendo que hay que tener fuerza en el corazón, esperanza en el corazón, pero con una noticia de estas uno queda así... No, después de escuchar a la mamá, padre. Sin palabras. Ahora, te voy a decir algo. La señora serena, tranquila, en medio de ese dolor tan intenso que debe tener... Entiéndalo, entiéndalo, padre, como un acto de amor, de sereno amor, por un hijo. En medio de todo un dolor, porque sé que los papás siempre dicen, todos los papás que conozco, yo no soy papá... Cada cuerpo, cada mente, padre, reacciona de manera distinta. No, no, y yo tengo que decir que el dolor debe ser intenso, porque cada papá siempre dice, lo que menos quiero es que enterrar un hijo. Siempre se lo he escuchado a muchos papás. Entonces uno queda, primero, adolorido por la situación, y segundo, uno dice, bueno, que Dios dé paz y serenidad a esta familia. A mí me impresiona mucho, Felipe, la serenidad de doña María Jimena. Pero me parece admirable, porque nosotros estamos acostumbrados, Felipe, a que en una tragedia de estas, pues, el llanto es lo primero que brota. Y somos de... Sí, pero la verdad, ella lo hace como un acto de amor, fíjese que... Sí, sí, yo creo que... Que lo dice, mire, nosotros lo estamos haciendo y tomamos la decisión en la familia del para qué, más que el por qué. Sí, sí, de acuerdo, Felipe. Y es un acto de amor, bueno, pues, es que no hay amor más grande que el que pueda tener un padre. No, y la entrevista es muy clara en el para qué, porque es que ella dice, no teníamos cómo protegerla más de lo que la protegimos, porque pensábamos que de su entorno cercano no iba a venir una agresión de este tamaño. Y al final, lo que nos damos cuenta, porque es la lección que ella deja en su entrevista, es que no nos dimos cuenta del acoso. Y subestimamos el acoso que estaba sufriendo Ana María, que fue finalmente la alerta sobre la cual se hubiera podido separar a este muchacho del crimen. La frase exacta es no normalizar el acoso. No normalizar el acoso, y creo que es una lección monumental. María Consuelo, por eso la frase. Impresionante, claro. La frase de ella del para qué es salir a dar este testimonio, de manera, Felipe, que usted que es padre de una hija, los oyentes que están en este momento, que son padres de una hija, vean qué fue lo que pasó, que el compañerito del colegio, de una familia acomodada, pudiente de México, conocían a los papás, es el que la mató. Y hay que tener en cuenta las alertas que suelen. Que era caballeroso, buena persona, aparentemente amoroso, mientras tuvieron su relación. Realmente el testimonio es muy impresionante, Néstor, por lo que ustedes ya han dicho de la serenidad, pero también por esa actitud de decir, bueno, esto lo vamos a utilizar para enseñar, para que a otras personas no les pase. Y claro, que cualquier persona que tenga una hija de esa edad, seguramente tiene, después de haber oído a esta señora dar semejante lección, pues muchos más elementos de juicio para poder atender situaciones que desgraciadamente a veces, pues tratamos como normales, o no, ni siquiera a veces, siempre lo que ella dijo lo hubiéramos hecho todos. Sí, pues ese era un muchacho ahí que empezó a ser un poco celoso y la acosaba a algo y la buscaba después de que terminaron su relación, pero a nosotros nunca nos pareció un comportamiento extraño. Así hubiéramos reaccionado todos realmente. Así que la lección es muy, muy importante y muy útil, Néstor. Sí, cierto, eso es lo que ella llama en la entrevista normalizar el acoso, que es que comienzan a pasar cositas y pasan cositas, y uno dice, ah, bueno, es que es celoso, es que está molesto, es que está dolido. Pero, Néstor, también queda un tema difícil allí, cómo los papás pueden proteger a sus hijos, en este caso a sus hijas. Porque a nadie se le ocurre. A nadie se le ocurre, porque además es muy cercano, Néstor, es muy, es que es un compañero de clase. Como que el crimen va a venir de la persona más cercana. Y conocer a los papás. Exacto, es que por eso creo que el mensaje de las alertas que ella señala y que ellos no entendieron es lo que todos los papás tenemos que entender. Yo creo que es lo que ella llama, María Consuelo, el para qué la muerte de Ana María Serrano tiene que, para quienes somos padres, tiene que servir para algo, y ese es el para qué que podemos descubrir. Qué tristeza. Yo creo que todos estamos totalmente conmocionados con este caso, porque no es justamente eso. Alguien que conoció por Instagram o por un mensaje a través de una red social que se encontraba en algún sitio. Exacto, es muy íntimo, muy íntimo. Por eso despierta como tantas preguntas también y tanta preocupación. Ahora falta, por supuesto, ver qué dice la Fiscalía Mexicana, Néstor, sobre, por ejemplo, la nota de suicidio. Hay que entender un poco si fue manipulado el teléfono, si además de contestarle, espérame tantito, pues nos decía la mamá que efectivamente después vino la nota de suicidio, que es lo que ya ella la para de la cama en Roma y la obliga a devolverse. Son aparentemente, claro, claro, pero ya todas esas cosas tendrá que resolverlas la propia Fiscalía Mexicana. Y sin duda hay otra familia también sufriendo, que es la familia de este niño, que tenía un futuro al parecer también brillante en Alemania. También ya, según los años, lo habían aceptado en una universidad alemana. Las imágenes de la captura, estas que han visto, quienes están conectados al canal de YouTube, son, se llama Alan Gil Romero, el muchacho que mató a Ana María Serrano Céspedes. Siete de la mañana, nueve minutos, señor Luis Ernesto. Néstor, cuando se estaba dando la discusión en el Congreso de la ley para convertir el homicidio a una mujer como un acto de violencia de género en feminicidio, en una tipología distinta, se analizaron muchísimos casos para tratar de entender cuál era el patrón y qué era lo que lo diferenciaba justamente del homicidio de una mujer. Y escuchando a la madre Ana María, cuando uno la escucha, encuentra patrones similares, pero que nunca, nunca los habíamos visto enmarcados en un niño, en un joven realmente, sino generalmente cuando se desmenuza, digamos, el caso, es una persona muy cercana, es una persona que ha sido caballerosa, que justamente muestra unos patrones de gran machismo, quizá en la faceta positiva, entre comillas, yo lo pongo muy entre comillas, siendo caballeroso, siendo atento, pero también muy controlador, posesivo, y esa faceta de controlador, posesivo, cuando es en adultos, es mucho más visible, en el caso, seguramente, de los jóvenes, de los jóvenes, los padres, pues pensaron, claro, son dos jóvenes aprendiendo a desarrollar una relación, aprendiendo a lidiar justamente con los celos, y lo que nos enseña la madre Ana María es que ahora no hay que tener la más mínima consideración, la más mínima contemplación, cuando un gesto de esta naturaleza aflora, hay que intervenir. Así es, el para qué. Siete de la mañana, diez minutos, Padre.